Hola, ¿cómo están? Soy la defensora de la niñez y estamos muy contentos porque por fin todo lo que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo, que eran permisos para poder salir de sus casas y de alguna manera tener más espacio para correr, para caminar y para estar mejor emocionalmente, se ha informado por el gobierno. Así que no se olviden, los más pequeñitos tienen que salir acompañados de algún adulto que sea responsable, que los cuide y que vele para que no se contagien y anden protegidos los que sean mayores de dos años con la mascarilla. Los adolescentes y las adolescentes mayores de 14 años pueden salir solos a contar del próximo lunes, pero también deben recordar que es súper importante que usen la mascarilla de manera obligatoria y que tengan cuidado también y cuenten con la distancia social si es que se reúnen con algún amigo o amiga, porque todavía no logramos que este bicho se vaya del país, entonces necesitamos seguir comprometidos para que logremos ese objetivo y todos podamos volver cuanto antes a tener la libertad que todos queremos tener. Así que les mando un abrazo grande, estamos muy contentos y esperamos que a contar del próximo lunes, que es cuando se inician estos permisos, todos ustedes puedan disfrutar de al menos días a la semana en que puedan salir de sus casas y tener más espacio para jugar, caminar y compartir con quienes más quieren. Un abrazo grande.